A continuación les voy a hablar de otros asuntos ya en clave positiva que son muy importantes para la provincia de Almería. Les voy a hablar ahora mismo de la aprobación de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados el pasado miércoles. Desde el PSOE valoramos muy positivamente la aprobación de esta ley, que ha conllevado un arduo trabajo parlamentario con los demás grupos. Esta ley supone la transposición de la Ley Directiva Europea de Prácticas Comerciales Desleales. En ella se recoge expresamente la prohibición de la venta pérdida en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Tal como lo definió el ministro Luis Pérez, la aprobación de estas normas supone un gran paso adelante muy positivo y significativo para todo el sector agrario español. Y para mi provincia de Almería, la huerta de Europa, si cabe más, ya que el sector primario es el mayor motor de la economía de la provincia. Desde el Gobierno, los socialistas tenemos el firme propósito de proteger firmemente a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. La ley amplía su ámbito de aplicación, generaliza los contratos por escrito, amplía la lista de nuevas prácticas comerciales desleales prohibidas y actualiza las inflaciones y sanciones. Por lo tanto, esta ley, así como las medidas recogidas a principios del año 2020 en los respectivos reales decretos, suponen una gran apuesta del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez por la defensa del sector agroalimentario y, sobre todo, por los eslabones más débiles del mismo, agricultores, ganaderos y pescadores. Algo clave y de vital importancia para la provincia de Almería. Quiero informarles de otro asunto también importante, el gran impulso que se está dando a las obras de la línea AB Murcia-Almería. Tal como se anunció por el Gobierno, se han cortado provisionalmente los tráficos de nudos ferroviarios de Murcia, lo que va a posibilitar el avance de la obra. Quiero asimismo indicar que, tal como anunciaron el ministro de Presidencia y la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Hacienda Urbana, las obras de la línea AB en los tramos de la provincia de Almería ya están a pleno funcionamiento y, en breve, la presidenta Dadis invitará a los medios de comunicación a comprobarlo. Les detallo otro asunto importante para la provincia de Almería. Es muy positivo que 110.000 almerienses que cobran pensiones la vean incrementado a su pensión con una subida igual al IPC en el año 2022. El pasado pleno del Congreso rechazó la enmienda a la totalidad del Partido Popular que pretendía tumbar el proyecto de ley del Gobierno de garantía de las pensiones. Esta enmienda era un ataque a las pensiones actuales y futuras de no todas y todos los españoles. Este proyecto cuenta con el aval de la Comisión del Pacto de Toledo y del Diálogo Social, Empresarios y Sindicatos y garantiza que las pensiones se incrementarán siempre con una subida igual al IPC del año anterior. Y quiero terminar con otra gran noticia para la provincia de Almería. El desempleo ha descendido en el mes de septiembre en 13.179 personas. Un descenso de un 17,38% mayor que el del año 2020. Es el cuarto mes consecutivo que desciende el paro en la provincia de Almería. Por sectores, el descenso es mayor en la agricultura y en el sector servicios. También un dato muy importante es que la afiliación a la seguridad social se sustituyó allá por encima de niveles de antes de la pandemia, tanto en la provincia de Almería como en el resto del país. Los socialistas estamos demostrando que hay otra forma de afrontar una crisis, sin dejar a nadie atrás y afrontando una recuperación justa. Lo está demostrando el gobierno de Pedro Sánchez. Y sin más, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa.